La final de la Copa Libertadores La final de la Copa Libertadores de América La afición está esperándolo con papelito y con bombo y platillos Cuando salgan los jugadores Realmente un partido muy esperado por todos Y acá los errores después de costar el trofeo Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Julián Álvarez Gonzalo Montiel Rafael Cento Borre Recibe compañía Enzo Pérez Nacho Fernández Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Atento con el peligro en esta jugada Se ve presionado el equipo en su propio campo Franco Soldano Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Sigue con la pelota Se incomodó, llegó la marca y así nomás Se incomodó, el balón se fue Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel Filtrando bien el balón por ahí Cierra bien el centro Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro Franco Soldano Buena defensa en el fondo Muy buena entrada La pelota al costado Nicolás de la cruz Nicolás de la cruz Javier Pinola Gonzalo Montiel Enzo Pérez Pérez Qué linda boncha Se abre camino sin problemas Va para el costado y puede centrar Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Es prometedor Es casi gol diría Esta puede ser La distancia espectacular Para darle derechito al arco Carlos Izquierdos Responde bien la defensa Javier Pinola Enzo Pérez Martínez Cuarta Julián Álvarez Carlitos Tevez Han regalado la pelota Han cedido la posesión Uh, era buena esa pelota Pero terminó quedando en el rival Buena forma de cuidar el balón Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Ahí va la pelota en el área Ahí va Habilitado para definir Gros Refleja del arquero Pero ahí sigue la pelota Estaba adelantado el jugador Nacho Fernández Fernández Le están dando un minuto Un minuto de agregado Al compromiso Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta Arranca ya la segunda parte De este partido No hace falta Ni siquiera recordarle La relevancia De lo que está en juego Uno Muy importante Enorme Ese arquero Que es el hombre de Ola Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el final Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Campuzano Guillermo Fernández Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Los equipos No se sacan ventaja A pesar del empate Están intentando A ver Quien se lleva el gato al lado Enzo Pérez Balón cargado de peligro Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Esto es para ganarlo Esta pelota es del arquero Franco Soldano Balón interceptado Han completado la jugada Y continúa por el costado Sigue ganando terreno Con la pelota Hacen un gran trabajo Para sumarse todos Atacando Nicolás de la Cruz Está bien parado Para un centro al área Y han perdido la pelota Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atentos que se viene Una ocasión Y ahí se viene Tiene una chance Pelota que se va desviada Vaya Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Se cruza bien Para tapar la pelota Regalan el esférico Rafael Centro Borré Nacho Fernández En 20 minutos Se termina todo Carlos Izquierdos Tiene mucho espacio Para la banda ahora Ahí está Ahí está Ahí está Lo puede poner adelante Ha tapado bien Esa pelota Enzo Pérez Gonzalo Montiel Ahí mueve la pelota Buscando también El espacio ideal Para poder meter El pase correcto Muy buen balón A la espalda De la defensa Ay Orsay Pero a pena Se pudo haber aguantado Un poco ¿No? Yo te digo Lo veo manito Y me parece habilitado Mira por muy poquito Yo creo que ese pie Del defensa Hasta lo está habilitando Carlos Izquierdos Campuzano Licha López Ya no controla Ya no controla La pelota Quedan 8 minutos Por jugarse Toto Salvio Carlitos Tevez El balón Que sale disparado El árbitro Puede pitar El final Ahora si quiere Los 5 minutos Se los regalamos Porque el partido Parece definido Ojo Que el técnico Empieza a mover El tablero Esa pelota Salido Al lateral Brillante Cambio de juego No está quedando Nada de tiempo Pero pueden conseguir Aún el triunfo Una decisión Es correcta Pitar la falta La otra La tiene que pensar ¿Saca tarjeta o no? Ahí está Bien sacada La tarjeta Se los piden Toda la tribuna Tira el centro El partido Va empatado Y quieren ganar Todo el estadio En pie Puede ser El córner De la victoria Tiro de esquina Al centro Del área Jugada Desperticiada Rechazan La pelota ¿Vieron la cara De la pelota Cuando la regalaron? El árbitro Que marca El final De los 90 minutos Este partido Sin embargo Se va a la larga Se vienen los tiempos Extra Habrá suficiente energía En ese tanque Para ir a buscar El partido Javier Pinola Leoponcio Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Que gran servicio Señoras y señores Termina el ataque Franco Soldano Iván Marcone Uy Que mal pase Dio Le faltó Muchísimo Para hacer daño Frank Fabra Han cedido La posesión Ella está aguantando El balón Ahí se viene Y la va a tener Brillante Como le ha robado La pelota Limpiamente No parecía Para tanto El árbitro Dejó seguir Un minuto Mal le están dando Le están dando el partido Tampoco Tampoco le vamos a echar la culpa Y se lleva la mocha Tampoco le están dando el balón Un minuto Un minuto más Un minuto más Bien arriba la presión Tratando de recuperar Se terminó la historia Comienza una fiesta Y puede ser la fiesta Y puede ser la fiesta más grande Que ustedes hayan visto Boca Es campeón de la Copa Libertadores de América Que está bastante merecida Y está bastante merecida Tampoco por parte de este equipo Que tampoco es casualidad Han hecho mucho Han trabajado bastante Han sufrido Durante este campeonato Y ahora muchachos